En el rubro, calzado, indumentaria y accesorios deportivos. Premio a la excelencia 2016 por décimo segundo año consecutivo para... ¡Impacto Deportes! ¡Impacto Deportes! 21 años de trayectoria avalada por su variedad de productos, servicios y responsabilidad. Ofrece las líneas más importantes de marcas, de indumentaria y calzado deportivo. Todas las disciplinas tienen su lugar en Impacto Deportes. Impacto Deportes en la tradicional esquina de San Martín y General López. E Impacto Natación en San Martín 1632. Impacto Deportes agradece a todos quienes hicieron posible este crecimiento. ¡Felicitaciones!